Un barco que tenía alrededor de un mes encallado cerca de la isla Alto Velo y Beata en la zona costera de Pedernales fue retirado del lugar con técnicos especialistas del área que lograron ponerlo en marcha a su lugar de destino. Junior Feliz fue testigo de esto. Este barco lleno de contenedores que había salido en el mes de septiembre de la ciudad de Miami para el puerto de Jaina de República Dominicana estuvo parado en la isla de Alto Velo específicamente al sur de la isla Beata porque se encalló en el lugar. Uno de los técnicos especialistas que duraron dos días con una grúa traspasando los contenedores a otra embarcación narra cómo se resolvió la situación. Eso salió excelente, el barco que estaba arriba ya le dieron para atrás porque nosotros lo descargamos todos los días arriba y ahí se hizo el trabajo. La agencia marítima dominicana representada por el señor Alexander Baez señaló fuera de cámara que se siente satisfecho con el apoyo de la Armada Dominicana y el trabajo arduo de los especialistas. Desde Pedernales para CDN Junior Feliz.